Hace unos días la ministra de Sanidad hizo público el apoyo a una de las medidas del etiquetado frontal que podría ser que se implementase en España. Estamos hablando del NutriScore y toda la cola que ha traído su posible implementación. En el vídeo de hoy vamos a intentar resolver todas las dudas y la desinformación que ha habido a la semana siguiente de todo este anuncio. Allá vamos. El anuncio se dio el lunes 12 de noviembre y todo parecía indicar por el modo en el que se había hecho que España dentro de poco iba a tener un nuevo etiquetado frontal en el que presuntamente iba a ser obligatorio e iba a ser común ver un montón de nuevos alimentos etiquetados con el NutriScore. Pues bien, lo primero que hay que aclarar es que a día de hoy este etiquetado no es ni definitivo ni obligatorio. Lo único que tenemos es este anuncio por parte del gobierno que apoya esta medida de etiquetado que aparentemente dentro del marco de Europa se quiere ir a unificar el etiquetado frontal de muchos alimentos para que de esta manera esté más homogenizado y más armonizado el etiquetado en todos los países de la Unión Europea. Pero de momento no sabemos si va a ser así y estamos en espera a tener un marco legislativo común. Pero una de las aclaraciones más importantes que hay que hacer es que este etiquetado únicamente se va a aplicar a productos procesados. Por lo tanto, todas estas elucubraciones que hemos estado haciendo durante esta semana de lo mal puntuados que podrían aparecer algunos alimentos como por ejemplo los huevos, la leche, el aceite de oliva, tranquilidad porque a estos alimentos no se va a aplicar. Para bien o para mal, luego hablaremos de este tema. Ha habido tanto lío y desinformación que incluso el propio ministerio ha tenido que hacer un hilo en Twitter aclarando todas estas cuestiones que os voy a contar en el vídeo y que os he comentado anteriormente de que no es el etiquetado definitivo ni que tampoco se está implementando. De hecho, se ha llegado a decir que algunos países lo están aplicando. Es cierto que se está viendo en otros países de la Unión Europea, pero no de forma obligatoria. Y una de las grandes confusiones que también ha habido es que la noticia del Nutri-Score ha convivido con una de las intenciones que tenía la gran industria alimentaria europea, que cinco de ellas se habían puesto de acuerdo para hacer una propuesta de etiquetado común para sus productos. Esto ha hecho creer y confundir a la gente que el Nutri-Score es de alguna forma el resultado de este consenso entre estas industrias. No, no lo es. Aunque eso sí, tenían similitudes. La propuesta que presentaban estas industrias también se centraba en nutrientes, eso sí, de manera separada, por un lado la energía, la sal, el azúcar, las grasas, las grasas saturadas de los alimentos, pero de manera separada. Pero lo más polémico de esta propuesta, que insisto, no es el Nutri-Score, era que los valores podían tomarse como referencia en cuanto a la porción comestible. Es decir, que podríamos decir, por ejemplo, que la porción recomendada de galletas podrían ser 15 gramos y que entonces los valores se tomarían de referencia y se evaluarían en base a 15 gramos, donde obviamente las cantidades son mucho menores y por lo tanto no saldrían tan malas evaluaciones. Pero insisto, el Nutri-Score no tiene nada que ver con esta propuesta de etiquetado de la industria alimentaria. El Nutri-Score es un modelo de etiquetado que pretende de manera muy sencilla, aparentemente, decirnos lo saludable que es un alimento. Y, de hecho, gráficamente es bastante sencillo. Tiene cinco letras, la A, la que tiene mejor nota, que aparece en un verde, verde clarito la B, C amarillo, ni fu ni fa, D rojillo y E rojo. De modo que podemos ver desde lo mejor, que es la letra A y el color verde, a lo peor, que es la letra E. A priori esto parece una gran idea, porque de alguna manera nos está sintetizando lo saludable que sonó un alimento. Esto era una demanda que teníamos desde parte de los consumidores, que decíamos que el etiquetado hoy en día, tanto el listado de ingredientes como la tabla nutricional, son muy difíciles de comprender. Alguna vez decimos de broma que hace casi falta un máster para entender el etiquetado, y la verdad es que el marco legislativo no nos lo pone nada fácil. Por lo tanto, a priori podríamos pensar que Nutriscore viene a salvarnos la vida, a hacernos las cosas mucho más fáciles, pero desgraciadamente la polémica está servida porque los criterios que utiliza Nutriscore para decirnos si un alimento es bueno, A o E, poco saludable, desgraciadamente, pues no son los mejores criterios a elegir. El problema es que parte de las mismas premisas que otros semáforos. Otros semáforos, en lugar de dar una nota global, como hace el Nutriscore, lo que hacen es dar notas por distintos apartados. Como por ejemplo hacía el modelo que estaba proponiendo la industria alimentaria en Europa. Es decir, una nota para la energía, una nota para la grasa, una nota para la sal, una nota para el azúcar. Es decir, como lucecitas verdes que hemos podido ver también durante estos años en algunos supermercados, en algunos hipermercados, como por ejemplo tenía Eroski en alguno de sus productos. Pero ahora vamos a ver que quizás estas luces que a priori parecía que nos podían ayudar no eran de tanta utilidad como pensábamos. Estos criterios cogen errores de base. Es decir, por un lado estamos evaluando calóricamente los alimentos. Eso no tiene que ser un buen criterio, dado que estamos asumiendo que un alimento poco calórico va a ser saludable y que uno calórico va a ser poco saludable. Esto es un error porque, por ejemplo, el uso de aceites vegetales o de frutos secos puede verse penalizado. Otro error también es que se toman de partida valores de nutrientes de referencia que están bastante anticuados. Es decir, como que hay que tomar una cantidad exacta de hidrato de carbono o de azúcar al día. Y esto es un gran error porque, además de que se toma una gran cantidad de partida para el azúcar, le estamos dando a entender al consumidor que el azúcar es necesario. Es decir, no deberíamos tener un porcentaje de una cantidad de área recomendada en el azúcar, al igual que le estamos poniendo porcentajes en unas vitaminas. Porque podemos llegar a pensarnos que la vitamina C hay que cubrirla durante el día y que también, por lo tanto, hay que cubrir el azúcar. Cuando la cantidad que estamos hablando de nutriente del azúcar es el que, como mucho, deberíamos tomar a lo largo del día. Pero, ojo, si tomamos menos, pues mucho mejor. De modo que si cogéis una lata de refresco y veis que tiene una cantidad de azúcar y un porcentaje, hay que discrepar y hay que ser escéptico con ese mensaje porque parece que hay que beberse varias latas o hay que tomarse más cantidad de alimentos para llegar a la cantidad de azúcar que hay que tomar durante el día. Y eso no es así. No hay que tomar necesariamente azúcar durante el día. Es más, cuanto menos, mejor. Que, por cierto, aquí hay un gran error. Nutriscore no distingue tampoco qué cantidad de azúcar es añadido y qué cantidad de azúcar es propio del alimento. Os voy a dejar por aquí un vídeo que permite ampliar esto porque es muy necesario. Ojo, no es lo mismo azúcar añadido que el azúcar que se ha liberado del propio alimento al azúcar naturalmente presente en un alimento como podríamos encontrar en un bote de alubias con judías verdes, por ejemplo. Y aquí, al no distinguir, estamos metiendo en el mismo saco el azúcar blanco que se añade a un alimento, el azúcar que se libera, como puede ser el de un zumo de fruta, y el azúcar intrínseco que está en las frutas, las verduras y las hortalizas. Aunque, bueno, siendo sinceros en los alimentos procesados, la gran mayoría de azúcar que encontramos presente es azúcar añadido. Pero, bueno, estamos penalizando aquí injustamente a procesados saludables que podrían tener azúcar propiamente presente en esas materias primas de origen. Y otro de los grandes problemas de los criterios que coge Nutriscore es el de la grasa total. La grasa total penaliza que un alimento tenga gran cantidad de grasa en el algoritmo le resta. Y también el tipo de grasa. Y no estamos entrando en una valoración cualitativa de cómo de saludable es la grasa, sino a una clasificación bioquímica. Se penaliza la grasa saturada, independientemente de que sea una grasa saturada saludable. Y, por ejemplo, no estamos metiendo en la ecuación la grasa trans. Es decir, las grasas hidrogenadas y las grasas parcialmente hidrogenadas, en las cuales tenemos una evidencia aplastante y contundente que son perjudiciales para la salud. Es decir, es injustificable que tengamos en cuenta la grasa saturada para que penalice cuando las hay saludables. Y, en cambio, las trans de los alimentos ultraprocesados, en las que siempre son perjudiciales, no se estén teniendo en cuenta dentro de esta valoración. Con todos estos criterios, Nutriscore hace estos siguientes cálculos. Os voy a dejar por aquí una captura de todo el algoritmo. Como podéis ver, no es nada sencillo. Hay algunas variables, las de estos nutrientes que os he comentado, que restan puntos. Son como malas notas. Tener energía, tener grasa, sal, saturadas, viene mal para sacar una buena nota en Nutriscore. Y, afortunadamente, y con buena intención, hay algunos criterios que te puntúan positivamente. El tener, por ejemplo, frutos secos, frutas, verduras, todo eso está muy bien. Pero, claro, han olvidado tener en cuenta algunos alimentos saludables que no son estos. El caso es que este tipo de examen al que someten Nutriscore al alimento está, de alguna manera, haciendo un examen de errores, de fallos. De modo que está sesgando el examen en el que cuenta, sobre todo, no tener cosas. Es decir, si tú no tienes azúcar, si tú no tienes grasa, si tú no tienes sal, si tú no tienes saturadas. Es decir, el agua sacaría no taza si fuese un alimento que fuese saludable. Pero, bueno, pensando, alimentos que estén hechos a base de agua y no tengan mucho más, sacan no taza. ¿Cuál es el ejemplo? Los refrescos edulcorados, los refrescos light, los refrescos cero. Claro, al no tener ni calorías, ni grasas, ni azúcar, ni saturadas, ni sal, sacan no taza. Y aquí tenemos el ejemplo refresco light, una B, verdecita, no taza. Este mismo sesgo, esta manera que tiene Nutriscore de bonificar la ausencia de cosas, no solo se ve en los refrescos light. Por ejemplo, un procesado cárnico que pudiéramos hacer bajo en grasas y bajo en sal, aunque no fuese saludable, también tendría buena nota. Aquí tenéis, por ejemplo, una no taza, también un B en un cárnico ultraprocesado. Os voy a poner también un contraejemplo de cómo algunos alimentos salen perjudicados de manera injusta. Las redes sociales se han inundado prácticamente en exclusiva con el aceite de oliva virgen extra, porque le cabreaba a la gente, pero como no se va a aplicar el Nutriscore, os he buscado otros ejemplos. ¿Qué alimento es perfectamente saludable y sale por la ecuación del Nutriscore mal evaluado? Por ejemplo, un salmorejo o, por ejemplo, la tortilla de patatas. Aquí tenéis el ejemplo, la tortilla de patatas, al no tener esas bonificaciones de frutas, verduras, fibra, pues sale mal puntuada. Y aunque tenga únicamente tres ingredientes, tenemos huevo, alimento perfectamente saludable, patata, perfectamente saludable, aceite de oliva virgen extra y cebolla, sí. La tortilla de patatas va con cebolla. Y aquí tenéis una mala nota injusta para un alimento procesado perfectamente saludable. De modo que estamos viendo que aquellos platos procesados que sean saludables, pero que no tengan las partes que bonifican, pueden verse afectados. Aquellos que usen buenos aceites vegetales que no entran en la ecuación, aquellos que utilicen alimentos saludables como tubérculos o frutas, verduras y hortalizas que no necesariamente sean ricas en fibra. Con todas las críticas que ha recibido Nutriscore, pues también es cierto que hemos tenido matizaciones sobre cómo habría que usarlo. No hay que olvidar que Nutriscore viene o vendrá probablemente como algo extra. Es decir, vamos a seguir teniendo el listado de ingredientes y la tabla nutricional. Por lo tanto, tenemos información extra. Obviamente podéis deducir del vídeo de que no es una pedazo de herramienta, pero al menos nos va a servir parcialmente en algunos aspectos, como por ejemplo la comparativa dentro de la misma categoría de alimento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues que si tú, por ejemplo, vas a un pasillo y comparas dentro de ese mismo pasillo algunos productos, puedes ver cómo empeoran conforme se van transformando con algunas modificaciones que pueden ir para mal. Es decir, si tienes una salsa de tomate natural o tienes un tomate triturado, saldrá con buena nota. Y conforme le añadamos sal o le añadamos azúcar, pues puede ir empeorando. De modo que un tomate natural debería salir mejor que un tomate frito y un tomate frito a priori debería salir mejor que un ketchup. Lo mismo con otros alimentos que sobre todo empeoren con la adición de azúcar o la adición de sal. Pero claro, también os he puesto el contraejemplo de los fiambres o de los cárnicos procesados, que a muchos les van a quitar grasa para añadirles almidones, para añadirles fécula, para añadirles azúcar. Y ahí habrá que ver cómo se porta el algoritmo, porque quitar grasa animal para añadir azúcar, bueno, pues estamos maquillando, se está quedando el alimento con una reformulación ligeramente cambiada que puede hacernos llegar a entender que es un alimento más sano, que es mejor para nuestra salud y verdaderamente no lo es. De modo que sí, que se está defendiendo que hay que usarlo dentro del mismo pasillo, dentro de la misma categoría, pero para el consumidor, bajo mi punto de vista, va a ser innegable y va a ser inevitable que vamos a hacer de manera inconsciente comparativas. De modo que vamos a coger un alimento ultraprocesado que esté con una B, no necesariamente tiene que ser saludable y que en cambio, en otro pasillo, aunque haya alimentos que por cómputo son más saludables, si tienen una C o tienen una D, puede que inconscientemente dejemos de consumirlos. Y es que esta es la gran pega y la gran limitación del NutriScore que para mí me parece inaceptable. Y es que permite que haya alimentos con buena nota, con una A y con una B, que no son saludables. Y yo creo que ese es el mayor error, que por lo tanto puede que nos encontremos un refresco light, que por mucho que sea mejor que un refresco azucarado, puede darnos llegar a comprender que es de consumo constante y no de consumo ocasional. Y por lo tanto, la gente puede llegar a interiorizar que su consumo diario es aceptable cuando en realidad debería ser bebidas que únicamente se consuman de manera eventual. Y por otro, no olvidemos que quizás este bombardeo de buenas etiquetas en un contexto en el que a priori va a ser de aplicación voluntaria, pues nos va a sesgar un poco la aparición de esas etiquetas, porque ¿qué nos esperamos encontrar? Seguramente un mayor volumen de etiquetas con A, con B, con buenas notas. Hasta que no se haga la implementación de manera obligatoria, si vemos estas notas, cabe esperar que haya buenas notas en el supermercado. E independientemente de que hubiera buenas notas y malas notas, puede que al consumidor nos parezca y quede en nuestra mente relegado el alimento fresco. Es que claro, vamos a tener un refresco light con una buena nota B y las alcachofas, las berenjenas, la fruta, la verdura, el pescado fresco, los huevos, la legumbre a granel, todo eso no va a tener ningún tipo de etiqueta. Puede llegar a entender el consumidor que no vamos al alimento fresco o no vamos a las materias primas porque desgraciadamente no nos encontramos una A o una B en ellas, habrá que hacer ese estudio conductual. En cualquier caso, los criterios y lo que está generando NutriScore es un tema que ya nos sucedía anteriormente y es que estamos intentando evaluar cómo de saludable es un alimento únicamente atendiendo a criterios muy concretos, a sus nutrientes. Esto está obviando qué genera ese alimento en nuestro organismo, su saciedad, cómo es de saludable, qué efectos tienen aquellos nutrientes que no se computan dentro de esas valoraciones, como por ejemplo los micronutrientes, los compuestos bioactivos. De modo que quizás no deberíamos evaluar en el etiquetado cómo de saludable es un alimento solo en base a partes. Intentando corregir estas salvedades, también ha aparecido otros modelos de etiquetado alternativos que se han implementado en otros lugares. Por ejemplo, Chile está poniendo algunas advertencias como hexágonos negros en los que aparece si un alimento tiene alto contenido de alguno de sus nutrientes. Esto obviamente es un mensaje inconfundible y mucho más claro que el Nutri-Score, pero también vuelve a caer en algunos fallos, como por ejemplo demonizar las grasas saturadas o centrarse únicamente en el alto contenido calórico y el alto contenido de azúcares. De modo que un alimento que pueda estar maquillado, como los ejemplos que hemos puesto en el Nutri-Score, tampoco se vería excesivamente afectado por el modelo de etiquetado de Chile. En lo que sí ha sido muy valiente y está funcionando verdaderamente, ha sido en el control de las imágenes publicitarias, por ejemplo, de iconografías, de personajes animados, de dibujos, en aquellos productos especialmente destinados para niños. Como sabemos, esto es una medida que es muy potente y que funciona porque la aparición de estos personajes hace que los chavales consuman más y tengan una mejor predisposición para esos alimentos. Otro de los etiquetados alternativos ha sido la clasificación NOVA. Esta clasificación nos está ordenando en cuatro rangos, uno, dos, tres y cuatro, el grado de procesamiento de un alimento. De modo que tenemos en el número uno materias primas sin procesar, alimentos mínimamente procesados, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Esto, aunque a priori viene muy bien para a grosso modo determinar si un alimento es o no saludable, cae en el gran error de que no todos los procesamientos de los alimentos son perjudiciales. Esto es un tema que ya hablábamos en Mi Dieta Ya No Cogea en uno de los capítulos que está destinado a entender el procesamiento de los alimentos. Y es que hay procesados que incluso hacen más beneficios un alimento, pueden hacer algunos nutrientes más biodisponibles, podemos incluso mejorar la digestibilidad, mejorar la higiene, también la conveniencia de uso de ese alimento. Por lo tanto, puede que aunque acierte con el 80, con el 85% de los alimentos, estamos quizás perjudicando aquellos alimentos procesados que sí que son saludables. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Lo primero es que va a ser complicado intentar tener un único criterio que pueda darnos una nota sobre cómo de saludable es un alimento en el etiquetado. Primero, porque la industria alimentaria no va a querer que sus alimentos salgan perjudicados y siempre va a intentar jugar con otras menciones y con otro juego mucho más atractivo para hacer pasar sus alimentos por más saludables. Segundo, centrarnos en un único criterio, ya sea el procesado del alimento, sus ingredientes, el alto contenido en algunas de sus partes, nunca nos va a permitir acertar siempre. Y tercero, quizás no nos tenemos que complicar tanto y deberíamos hacer algunos criterios que fuesen más sencillos. Es decir, tenemos buenos estudios en el que nos dicen, a grosso modo, cómo se comporta nuestro cuerpo con algunos grupos alimentarios. Es decir, sabemos que los cárnicos procesados o los cárnicos ultraprocesados por lo general no son saludables. Sabemos que los lácteos, si nos los tomamos en sus modalidades enteras y sin azucarar, son mejores que las otras. Sabemos que el grupo de los cereales, si nos los tomamos en forma integral en lugar de refinada, son mejores. Es decir, hay diferentes criterios para distintos grupos alimentarios. Por supuesto, necesitamos etiquetados que nos ayuden y que no se conviertan en un arma de doble filo, que a veces sentimos desde el punto de vista del consumidor que en lugar de facilitarnos la tarea nos lo pone todavía más difícil. Pero no podemos ser tan ingenuos y pensar que dentro de un supermercado nos vamos a encontrar una nota que va a evaluar la conveniencia de un alimento sin tener en cuenta además cuáles son nuestras características fundamentales. De modo que aunque haya sistemas de etiquetado que sean mejorables y que esperemos que dentro de los próximos años se empiecen a implementar, no olvidemos nunca de que también el consumidor necesita unas mínimas nociones de etiquetado alimentario. Por eso mismo, en la descripción del vídeo os voy a dejar algunos recursos. También aquí un vídeo en el que destripo con mi compañera Botigaria García algunas de estas cuestiones de supermercado que repasan muchos de los engaños frecuentes que nos encontramos cuando estamos comprando en el súper. Y no olvidéis una cosa, y es que este nuevo modelo de etiquetado quizás ha desviado el foco sobre lo que es primordial en dietética y nutrición y es centrar la alimentación en materias primas mínimamente procesadas y especialmente de origen vegetal. Es decir, intentad consumir más producto fresco y de origen vegetal que es el que debe basar nuestra alimentación. Eso ni tiene un reclamo en el etiquetado, a veces no nos lo encontramos en la publicidad y no va a tener ni buena nota ni mala nota en el NutriScore. Eso sí, va a hacer muy buena nota y muy buen efecto en vuestra salud. Espero que os haya gustado, que lo compartáis con vuestro entorno si pensáis que es de utilidad y le pongáis una A verde bien grande a este material que yo creo que es importante que tengamos todo este conocimiento para comprender bien las noticias y las polémicas de nuestro día a día. Hasta luego.